Uno dice, esto pasa en la Argentina. No, no, esto no pasa en la Argentina. Yo creo que esto está pasando en toda Latinoamérica. Algunos periodistas que han estudiado todo esto, hablan de la recuperación de Estados Unidos, chupándole la sangre un poco a todos los países latinoamericanos. Y en verdad, cuando uno analiza esto, encuentra similitudes muy grandes. Nosotros hablamos hace un tiempo atrás de Ecuador, el gran problema que está teniendo Ecuador, y la marcha atrás que hizo el gobierno de Ecuador con el tema de las tarifas. Usted escuche esto, que yo le voy a pasar, que es un video que nos llegó vía internet, escuche esto, y va a decir que esta persona está hablando de Argentina. No, no está hablando de Argentina. Usted va a notar el tono de voz, que no es de un argentino. Pero esto pasa en toda Latinoamérica. Escuchémoslo. Estamos listos. ¿Qué le pareció lo que pasó ayer? La evasión, los jóvenes protestando y todos finalmente manifestando. Yo no estoy de acuerdo en eso que están llamando, que dicen que es vandalismo. No es vandalismo. No es vandalismo, porque la gente está protestando, porque ya no damos más de los robos. Los roban de la FP, los roban del agua, la luz, y más encima de los pasajes. Todo el año han estado subiendo los pasajes de las micro y de las... Nosotros somos de la tercera edad y no lo alcanza como para estar pagando tanto pasaje. Así que yo se lo digo a ustedes. ¿Cuál es su opinión? Por ejemplo, ¿en qué trabaja usted? Yo soy conserje. ¿Le alcanza el billete? Más encima si le suben el... En este momento ya no me alcanza, ya para vivir. No me alcanza porque hasta dos años atrás podía decirlo. Pero tanto alza y alza y el sueldo quedan de mismo. ¿Y ahora viene saliendo la pega usted? Ahora vengo saliendo. Yo tengo que trabajar de lunes a viernes de noche y el sábado y domingo tengo que tratar de buscar otro por otro lado. Para poder, obviamente... Para poder apalear... Claro, para poder apalear lo que viene. ¿Cuánto gasta usted en la semana y en el mes más? Bien, en la semana son arriba de 10.000 pesos. Arriba de 10.000 pesos en locomoción y al mes son casi 50.000, 60.000 pesos. A ver, ¿se está acercando la gente? Dale nomás Leo. ¿Para poder opinar su nombre? Bessi Gallardo. Cuénteme, ¿qué es lo que opina usted de la evasión? Que está bien, que es una forma legítima de protesta. Las protestas están contempladas en la Constitución como un derecho humano fundamental. Democracia. Democracia. Lo que no está bien es el vandalismo y en eso estamos todos de acuerdo, pero la violencia es estructural y es una cuestión bidireccional. Cuando Carabineros de Chile ponen una bomba lacrimógena en una estación del metro con menores de edad adentro se les olvida que hay un interés superior del niño. Carabineros de Chile debe y tiene el deber constitucional de reguardar los derechos humanos. Punto uno. Punto dos. Al gobierno de Chile se les olvida que un 98% de las mujeres pensionadas en el sistema de AFP reciben menos de 129.000 pesos mensuales. Eso se les olvida. Hoy están impulsando una reforma que se lo estoy emplazando directamente al señor Torrealba. Están emplazando una reforma al sistema de pensiones que quiere que las personas con enfermedades terminales puedan sacar sus fondos de pensiones. Se les olvida que la seguridad social es un derecho humano y que el derecho a la salud también es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Y mientras tanto le pagan a clínicas privadas para suplir la labor del Estado. Debieran fortalecer la salud pública. Segundo, el 89% de los hombres en Chile que se han pensionado por el sistema de AFP ganan menos de 130.000 pesos al mes. Por otra parte, el 70% de los trabajadores en Chile ganan menos de 400.000 pesos al mes. ¿Y eso qué significa? Que no hay acceso a la educación. Es la educación la que va a salvar a este país. No puede ser posible que una colegiatera de una universidad de Chile, que es una universidad del Estado de Chile, cueste lo mismo que un salario mensual. 400.000 pesos. Medicina sale 600.000 pesos. Esto significa que una alza en el transporte público sin duda que le duele el bolsillo del chileno. Lógico, porque si una persona gasta 50.000 pesos mensuales en locomoción, no puede comer, porque es el gasto de supermercado. Hoy día, el crédito, las tarjetas del retail están supliendo cuestiones como salud, como alimentación. La gente hoy está comprando las cosas con crédito y no están comprando cuestiones durables. Son cuestiones consumibles como la alimentación. Entonces, el emplazamiento que está haciendo hoy día el Estado-Nación, la Nación, es que el presidente Sebastián Piñera deje de excusarse, deje de hacer populismo penal, porque eso es lo que está haciendo hoy día. Populismo penal, llenándonos de leyes inferiores que no nos sirven y no está sufriendo las necesidades de la Nación. Educación, vivienda, salud y pensiones dignas. Mira lo que está pasando aquí, es constanidad absoluta, señor. Dígame lo que piensa. Yo pienso que la evasión... Si usted estaba escuchando, no es una Argentina ni está hablando de Argentina, pero si usted analiza son los mismos hechos. Es decir, aumenta el transporte, la gente prácticamente no les alcanza el sueldo para viajar, se le acaba el ingreso para la comida. empieza a ver todo una faltante de un Chile que... A ver, si nos retrotraemos a un tiempo atrás y analizamos un poco la situación, lo teníamos como modelo. Es decir, muchos de los neoliberales argentinos planteaban esta situación, la planteaban como el modelo chileno que funcionaba bien. Un modelo chileno con Piñera que hoy se está derrumbando y donde hoy tiene las mismas manifestaciones, los mismos reclamos, que Argentina, que Ecuador, que todo. Es decir, este sistema que se implementó, que sin lugar a dudas para mí es desde Estados Unidos, es el amantelamiento de los países latinoamericanos. Es decir, no pueden crecer, no tienen que crecer, se tienen que endeudar y tienen que ser pobres sus habitantes. No pueden crecer, porque si crecen, modifican a lo mejor la economía estadounidense, que no dependan de esa moneda, del dólar. Entonces, todo eso genera a que cada 10 o 12 años Estados Unidos apriete de esta manera y coloque candidatos que van a responder a esos intereses y que van a dejar al pueblo de nuevo sumergidos sobre la miseria. Esto es así. El que no lo quiera entender, bueno, que no lo entienda. Pero se hizo en la Argentina, se está haciendo en Ecuador, se quiere hacer en Chile, se va a hacer dentro de un tiempito en Brasil, también sin lugar a dudas, Bolsonaro va a ir con las mismas recetas y se va a empobrecer toda Latinoamérica. Esto es lo que están buscando, porque Latinoamérica había crecido, se había enfrentado a Estados Unidos con no al Alca, sí al Mercosur, había generado 4 o 5 líderes que se juntaban para poder crecer dentro de Latinoamérica y eso incomodó mucho a Estados Unidos. Entonces, puso el pie de vuelta arriba sobre nuestros países. No hay otra definición. Lo importante es saber que uno se dé cuenta de cómo es la situación, porque la semana que viene tenemos una votación y hay que saber qué modelo uno quiere para la Argentina y en base a eso votar. Después, las encuestas, los debates, las disputas, lo que dice cada uno, la cantidad de gente que pueda juntar en una plaza, la cantidad de debates que se pueden hacer, no sirven. Acá hay que votar de acuerdo a qué modelo quiere que uno vote. Y en base a eso, afirmarse en eso, porque también es un problema. Pareciera como que todos los países latinoamericanos vamos sobre un modelo importante para Latinoamérica 12 años y después parece que retrocedemos. Y así sucesivamente. ¿Tendrán culpa los medios de comunicación? Sí, puede ser. ¿Tendrán culpa los opositores? ¿Que son muy blandos? ¿Tendrán culpa los gremialistas que no se ponen las botas cuando se las tienen que poner? Todo eso puede ser. Pero hoy en día, hoy en día, con la tecnología que hay para poder escuchar voces de cualquier tipo, de cualquier lado, por Internet, y aprender para saber votar, me parece que la culpa es nuestra. de no saber buscar, escuchar otras voces, no quedarnos en ese microclima que nos pueden generar algunos medios de comunicación, algunos políticos, algunos jueces, y buscar un poco más allá para saber qué tenemos que votar. Porque me parece que es fundamental saber eso. porque ahora llegan con las elecciones, no como llegaban antes con un golpe militar, llegan con las elecciones. Es decir, que Estados Unidos arma una persona para que llegue a ocupar ese cargo y para que después sea un empleado de ellos para poder destruir de nuevo las finanzas de todos los países latinoamericanos. Así que me parece que la culpa es nuestra. Hay que buscar, hay que leer, hay que interiorizarse, hay que entrar en los medios de comunicación de las redes sociales, hay que investigar para saber qué uno quiere votar. Y no volver a caer porque este es el gran problema. No volver a caer siempre en esto.